DJ Joey Oh God Te dirás si ya me has quitado el sueño Pues ya no te tengo que ser de mí Se nota que yo no soy parte de ti Agüita pasada me volví para ti Te di mil besos, te entregué mi alma Eras mi sombra, mi aliento y mi sol Es como negar, me pida el corazón Sabiendo que esto no tiene solución Si te entregué lo mejor de mi vida Porque ahora vienes a decir adiós Dime si ayer tu verdad me amaste Si fue mentira no tienes perdón Quiero adiós, nunca llegué a ganarte Y que no sufras como sufro hoy Puedes mancharte y olvidar mi nombre Que con el tiempo sanará el dolor No lo da No lo da